Este sábado, no te pierdas, el Top Ten. Te contamos cuál es el video que repite posición número uno una semana más. También cuál hizo su ingreso, que fue nuestro invitado la semana anterior y ahora está como parte del Top Ten. Y estamos invadidos por la música electrónica, cuáles son los DJs que la representan en este Top. Tantos videos que ya no sé cuál a tensionar, pero usted puede hacerlo poco a poco porque le traemos esto en un conteo lento, pero muy claro, de cuáles son los videos más pedidos a través de BTV, próximo fin de semana, sábado, a partir de las 5 de la tarde, no se lo pierdan.